Vélame este espacio mío que es mío, tú vas aquí, te quiero este al ladito de él, para que nadie te me mire. El día de hoy en la casa de los famosos, la divasa, como puedes ver, está ya lista para la gala de eliminación, portando esos dulce y gabbana, como puedes ver, llamaron mucho la atención, y además de esto mencionan que son personalizados por una amiga suya. Bueno, Maripilli se dio cuenta que Serrat se venía a sentar aquí, y bueno, ella puso esta almohada para que Serrat no se pusiera ahí, y le mencionó que Clovis va ahí, y divasa va ahí, que no quiere que nadie se siente al lado, para que nadie lo mire, y es evidente que no quiere que Serrat se le esté acercando, y bueno, pues estas palabras directamente las dijo, y Serrat lo que hizo fue irse. Al darse cuenta de esto, volteó a verla, y es porque Maripilli le entra al recelo, de que no quiere que Serrat o alguien más de las nuevas les esté hablando a su grupo, y en este caso está cuidando a la divasa, por lo cual decide mejor sentarse, sentarse, y lo toca de la pierna, porque no quiere que esté Serrat cerca, como puedes ver, incluso puso este cojín ahí, para separar un poquito, y para que respete. Mientras tanto ya le está hablando a Romé, para que se vaya a sentar al sofá, como puedes ver, y bueno, Serrat se ha dado cuenta de esto, de cómo Maripilli protege a divasa, porque ya no quiere que se le esté acercando. Y bueno, esta es la reacción de divasa, y mencionó, solamente es una amiga. Bueno, vamos a ver lo que sucede, así que recuerda suscribirte, y nos veremos en un próximo video.